¡Suscríbete! Yo veo que están controlando, digamos, van a ver el medidor, ¿no? Espero que no te aumente nada. Van y lo revisan, por lo menos lo he visto, lo he corroborado, así que me quedo un poco más tranquila, ¿viste? Que no te pongan ese consumo, no sé si era aproximado, ¿cómo era que tenía una denominación? Estimado. Estimado, ahí está el término correcto. Bueno, ¿qué está pasando con esto y por qué también advertimos que la gente no conoce o no sabe leer de manera adecuada lo que es una factura? Muchas veces uno ve el total y si uno más o menos está de acuerdo, va y directamente lo paga. Sí, por un lado es saber si debemos o no, porque la verdad que las facturas llegan y a la vez cuando llegan es como que no tiene efectivamente lo que serían las deudas, no se ve claramente. Hay una app que está muy buena para bajar de EDESA, en donde hay cuando uno coloca el número de NIS y va haciendo el usuario y todo lo demás, ahí aparecen todas las boletas que se deben. ¿Por qué? Porque a partir de lo que es la pandemia, de donde surge el ASPO, digamos, ¿no? El decreto presidencial, hay una previsión de corte, ¿no? Que está el decreto 311. Entonces, no entran todos, pero supongamos que si entre, bueno, hay gente que debe del año pasado, de octubre del 2019, debe de febrero del 2020, entonces, al deber, en lo que sería, digamos, periodos que no entran dentro del ASPO, ¿qué puede hacer EDESA? Cortar la luz. Entonces, cuando va a reclamar, pero no era que no me tenían que cortar, no, porque esto no entraba, porque son boletas anteriores del TESA. O sea, que corre a partir de este año, desde el 20 de marzo en adelante. Exactamente. Entonces, por ahí son boletas viejas, son boletas viejísimas. Y bueno, ¿y qué hacemos entonces con eso? Y hay gente que debe muchos meses, ¿no? Parece increíble, pero hay gente que debe muchos meses. Claro, el tema es ese de que hubo una época que no se podía salir a pagar y uno por ahí no lleva el control y es como que cree que la pagó. A todo el mundo nos pasó de creer que la pagaste y no la pagaste. Y después, cuando ves que está la deuda, me dice, pero yo la pagué, la buscaba, la boleta no está pagada, entonces la debías. Y vienen unos intereses que son muy, pero muy altos. Y Edeza no te está llamando por teléfono, señor, usted no pagó la boleta. Es humoroso. Nunca. Claro. No dice nada. Es como la tarjeta de crédito que te persigue. No te manda ni un avisito, nada, nada. Y un día, de golpe, no tenés luz. Así, sin avisarte, nada, nada, nada. Pero antes era que iban, te tocaban el timbre, recuerdo que en otras provincias suele ser así, te tocan el timbre, no saliste, automáticamente lo cortan. No sé qué harán si vos respondés o solamente será para avisarte, ¿no? No, acá directamente cortan sin avisar. Es uno de los principales reclamos que tienen los usuarios, que es el trato indigno, ¿no? Porque, bueno, primero, el principal, uno se le puede pasar, no sabe, no lleva al control, uno cree realmente de buena fe que las pagó, no las pagó y de golpe vienen y te cortan. Entonces, primero que te avisen, ¿no? Que tendrían que tener esta forma de notificarte una empresa tan grande, monopólica, que recauda miles de millones de pesos. O sea, ¿cómo no van a tener una forma de mandarte un WhatsApp, decir hola, o sea, debés la factura tal, pagada tal? Quizás hasta automatizado se podría hacer, no creo que sea tan difícil de hacer. Claro, bueno, cosa que no hacen. Después, bueno, con respecto a lo que es el tema de la factura en sí, hay unas lecturas estimadas y lo que es la lectura real. En realidad, la factura nunca te avisa claramente cuándo es la lectura estimada y cuándo es la lectura real. Uno tiene que ir adivinando más o menos en base al promedio de consumos que ha tenido durante los 12 últimos meses. Yo mandé ahí unas boletas, a ver si las podemos ver. Ahí, ¿ves? Ahí tenés el cuadrito este, que es muy importante. ¿Por qué? Porque el último mes, ¿ves que ahí se dispara para arriba? Que eso fue en abril. Bueno, la anterior es la que se estaba viendo. Esa, esa. ¿Ves que el último mes se disparó 1.400 más o menos de consumo? Y el anterior, nada. O sea, chiquitita la columna de golpe, ¡fum! ¿Qué pasó ahí? La gente ahí creyó, cuando le hicieron la lectura estimada, le creyó que en abril estaban mal facturadas y ahí le habían hecho el estimado de más. Cuando fuimos a reclamar nos dijeron, no, nosotros no pudimos salir en marzo y le cobramos un promedio del año pasado y por eso le cobramos de menos. Ahora está recuperando lo que no nos pagaron en marzo. Y en abril les cobraron los dos meses juntos. Ahí, entonces, al cobrarle los dos meses juntos, se le hizo a la gente recontrapesada pagar esas boletas. Gente que pagaba 4.000, de golpe le vino 8.000. El que pagaba 8.000 le vino 16.000. Entonces era el doble que les vino ese mes. Y ahí es donde empezaron los reclamos. Y después de este, bueno, es lo que es una boleta más o menos normal, común y corriente, en donde hay un promedio que uno tiene que más o menos ver estas columnitas que están ahí al costado, donde están cada uno de los meses y aparece la cantidad de consumos. Cuando se dispara muy arriba es porque ahí hubo un consumo estimado, puede ser que el medidor esté mal, puede ser que esté leyendo mal, puede ser que alguien se está pinchando y me está robando energía, o sea, puede ser cualquier cosa. Y básicamente también lo importante a tener en cuenta, esa vez, es las columnitas que tenemos que tener en cuenta, ese es un promedio. Esas las tenemos que mirar siempre, digamos. Claro. Acá esta boleta, por ejemplo, dice energía activa, que está perfecto, y después habla de una energía reactiva. ¿Qué es la energía reactiva? Es la energía que me consume la heladera, que me consume todo lo que tenga un motor y que esté prendido generalmente todo el tiempo. Por ahí tengo un aire acondicionado y lo dejo toda la noche prendido, o me olvide la plancha un día. Y bueno, y me la olvidé y al otro día me di cuenta que estaba prendida la plancha. ¿Se puede olvidar una plancha prendida sin que se incendie una casa? Me parece que no. Pero bueno, traten de no hacerlo por las dudas. A todo le puede suceder. Sí, yo conozco gente que sabe las veces que ha dejado la plancha prendida, no sé por qué. No, y a veces, bueno, uno tiene, bueno, la heladera generalmente es el motor que uno generalmente lo tiene enchufado las 24 horas, los 365 días de la... La pecera, por ejemplo. Yo tengo mi pecera que tiene que estar todo el tiempo activa. Claro, todo el tiempo tiene, eso es energía reactiva. Entonces, de esa te da una X cantidad de energía reactiva. Como sos usuario residencial, no comercial, hay un convenio en donde te dice, bueno, te voy a dar, supongamos mil ejemplos. Y bueno, y vos cuando consumís más del promedio, ya tenés que pagar la multa por haber superado. O sea, capaz que tenés tres heladeras, por ejemplo. No, ya, claro, no sos comercial, entonces más vale que ahí te van a cobrar una energía reactiva enorme. Y ahí es porque uno tiene que controlar que efectivamente hay algún motor que no están dando bien. Hay aparatitos que uno puede comprar de la ferretería para corregir y los pone directamente en el enchufe como para corregir esta cuestión. Después también tenemos problemas en cuanto a la luz con respecto a lo que es la llegada de energía, 220 lo normal, pero hay un promedio de más o menos 10, o sea, puede ser 210 o 230. Ahora, cuando ya supera eso, hay una responsabilidad, obviamente, de esa, si quema algún aparato, porque entró a la casa, supongamos, 250 y de golpe fue un golpe de tensión y quemó todos los aparatos. Entonces, ahí uno tiene que reclamar a la prestataria, que es de esa, que la indemnizan y que le paguen el valor de todo lo que se roba. Ahora, a veces no te explota todo, pero se enciende todo, que me imagino que algún daño al electrodoméstico en cuestión le hará, ¿no? Viste que suele ocurrir esto, digamos, en algún corte de luz, cuando la luz de repente vuelve, tiende a encender muchas veces los televisores, los aires acondicionados, digamos, algo, algún daño. Es lo que dice la empresa, ¿no? Cuando viene un usuario a reclamar, no indemnizan, pero si es todo un grupo de gente, sí. O sea, ellos más o menos tienen en cuenta si realmente hubo un golpe de tensión, porque van muchas personas a reclamar, hacen las investigaciones correspondientes. Algunas veces dicen, no, en realidad no es culpa mía, sino es de la transportista, que es trasnoa, trasceneri, bueno. Y es como que ellos se desligan, pero en realidad la ley de defensa del consumidor, que nos dice que los usuarios tenemos derecho a reclamar a EDESA y a la otra empresa. Que, bueno, obviamente la otra empresa está en Buenos Aires, nunca la notificamos, y notificamos acá a EDESA, y EDESA sí tiene que hacer cargo. Y después, con respecto a las boletas, algo que es muy importante tener en cuenta es que hay un solo vencimiento. ¿Por qué? Porque ahí nosotros tenemos como muchas fechas, o sea, dice fecha de suspensión de corte. Además, la boleta, hay un problema también con la boleta. La boleta está llegando por, digamos, un tiempo después al vencimiento. ¿Qué pasa en esos casos? Porque muchas veces no las están entregando o las tiran días después de que ya haya vencido. ¿Cuál es la situación del usuario ante esos inconvenientes? Pasa mucho con Telecom desde siempre, aprovecho para decirlo, que además tiene un servicio bastante deficiente en muchos casos. Y bueno, con EDESA he notado que ha pasado en algunas oportunidades. Claro, en esos casos uno no puede alegar la responsabilidad de la empresa para eximirse de no pagar intereses. ¿Por qué? Porque uno tiene que llamar por teléfono y reclamar. Con GasNor también ha ocurrido, y uno tiene que terminar pagando con tarjeta de crédito, llamando, con dedito. Si uno va con la última boleta, a cualquier rapipago, pago fácil, con el número de NIS, ahí sacan cuánto es lo que hay que pagar ese mes y uno lo puede pagar sin tener la boleta física, que eso ha sido una de las mejoras que ha hecho este gobierno desde que asumió, porque antes no era posible. Si vos no tenías la boleta, no se podía pagar. El gobierno de Alberto. No, de Gustavo. De Gustavo Sánchez. Claro, con la gestión del nuevo ente. Así que ellos fueron y reclamaron que uno pueda ir a cualquier lugar a pagar con el número de NIS, es como el celular. Ah, yo pensé que siempre se podía hacer eso, que podías hacerlo desde... Antes no. GasNor, yo sé que vos llamás directamente, ¿no? Y si es que no te llegó la boleta, porque me ha pasado en alguna oportunidad, bueno, si querés la pagás con tarjeta de crédito desde ahí nomás, o me imagino que la podrás hacer con tarjeta de débito, y bueno, queda pagada, algún día cuando te llegue la boleta, le pondrás pagado. Sí, no, pero eso la verdad que es importante, ¿no? Lo que estás diciendo que no llegan las boletas. Te cuento que ha sido una batalla durante años que venimos haciendo las asociaciones de defensa del consumidor con respecto a estas empresas, llamémosle banco que manda el resumen de tarjetas de crédito, llamémosle a las empresas de servicio público. Bueno, los resúmenes también son muy tardíos, los resúmenes papel. Claro, todo lo que tenga que llegar en papel, porque ellos intentaron, bueno, en realidad salió un decreto presidencial, porque cuando salió la ley nosotros impedimos que sea ley, nos opusimos y no fue ley. Entonces después el presidente Macri sacó un decreto diciendo de que estaban facultadas las empresas a optar de acuerdo a lo que era una ley que él decía que era por el tema ecológico, porque generaba la pérdida del papel, era de los árboles y todo lo demás. Entonces por una cuestión ecológica ya no nos iba a mandar más papel a opción de la empresa. Después nosotros pedimos que se derogue ese decreto, logramos que se derogue ese decreto. Y ahora los... ¿Es gente que le gusta tener el papel y que diga pagado? Claro, estamos acostumbrados. Y cuando alguna vez te intiman, vos salís con tu boleta, cuando la tenés bien ordenada y mostrás, a ver, no, acá figura. Ha pasado muchas veces con la municipalidad, por ejemplo, de Salta. Claro, es el derecho que tenemos a informarnos y la información debe ser gratuita al consumidor y en soporte papel. ¿Qué pasa? Ahora nuevamente vuelven al ataque estas empresas, la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, del Código del Consumidor, ahí hay uno de los proyectos que es el de Cambiemos, que dice que la información va a ser siempre gratuita y en soporte papel a favor del consumidor. Si el consumidor no quiere que sea soporte papel, uno voluntariamente elige la boleta electrónica, elige que lo notifiquen por correo electrónico. Pero si uno no quiere y quiere seguir usando papel, es un derecho que tenemos nosotros y no nos tienen que cobrar por eso, tiene que ser gratis. Bueno, el proyecto de Cambiemos pusieron, salvo una ley que disponga lo contrario. O sea, que ellos tienen la esperanza de algún día sacar una ley para derogar esto. La verdad que venimos hace mil años, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si la gente tiene goce de algún correo, distribuir la boleta. No, lo que pasa es que, bueno, es como que aparentemente el tema de los correos está funcionando medio mal y es un costo para la empresa asumir esto, que son miles de millones de usuarios y prefieren evidentemente que uno... Bueno, y Macri tenía sus amigos ahí vinculados a la energía, ¿no? Claro, prefieren que uno asuma esto, ¿no? De adherirse a la boleta electrónica. Hay promociones cuando se adhiera la boleta electrónica. Claro, hay gente que no sabe manejar. Pero hay gente que tiene 65 años, no tiene correo, nunca abre el correo y nunca abre la información. Que tiene un celular viejito, no tiene cómo... Y no va a poder impugnar, porque hay un plazo para impugnar antes del vencimiento. En el momento que nosotros impugnamos una boleta, ¿cómo la tenemos que impugnar? Puede ser por correo electrónico, que DESA tiene un correo que se llama trámitescomerciales.com.ar, así es el correo de DESA. Impugnamos esa boleta, no la pagamos y hasta tanto no resuelve a la empresa que el plazo que tiene para resolver son 30 días. La verdad que es un plazo muy largo, porque hay gente que le cortaron la luz, que están enfermos, diabéticos, necesitan la insulina a poner en el refrigerador. Entonces no pueden estar esperando 30 días que la empresa le responda si tiene que pagar o no tiene que pagar esa boleta. Así que bueno, la idea es también modificar eso para que se reduzcan estos plazos. En caso de que responde, ahí uno tiene que también recurrir al ente y en caso que el ente deniegue o responda de manera negativa, ya recurre a la justicia. Pero durante todo ese camino no paga las boletas. Yo he visto boletas, Mabel, de gente que por ahí trabajó en restaurantes, en hoteles, lo que era la metro, que al final tuvo que cerrar, que nos fueron a ver, boletas que ascienden a más de 100.000 pesos por mes. Hay una forma, cuando son negocios, pueden hacer cambio de categoría o de potencia contratada, que eso es una posibilidad que les han dado para poder bajar. Y bueno, se estuvo reempadronando a todas las pymes, como para darles facilidades, pero no muchos lo sabían y no fueron a ese empadronamiento, que preveían que iba a caer un montón de gente, al final no fue nadie porque no hubo una publicidad de estas medidas. Así que bueno, y por otro lado están las tarifas sociales, ¿no? ¿A quiénes le dan las tarifas sociales y quién las da las tarifas sociales? Principalmente le da la provincia de Salta con fondos de la provincia de Salta. Entonces, como que está costando cada vez más poder cubrir estas tarifas sociales y la idea es que lleguen realmente las personas que realmente lo necesitan. Claro. Por ejemplo, si una persona tiene cable, no puede tener tarifa social. O sea, la idea es que se dé de bajar cable y pague la luz. Y sí. No le vamos a subsidiar todos la luz porque quiere tener cable, porque quiere tener HD, porque quiere tener celular, internet, televisión. Fútbol. Claro, y todo. Y vos le estás... Bueno, pero de alguna manera es razonable lo que vos estás diciendo. Se supone que tiene que ir a la gente que efectivamente lo necesita y obviamente si uno tiene prioridades, yo también priorizaría pagar la luz a tener cable, eso es como de cajón, digamos. No sé que si hay mucha gente que no lo hace. Y de paso nos ven. Y de paso nos ven, obviamente. Claro que sí. Lo mejor. No, pero me ha pasado gente muy, pero muy humilde. Yo lo estaba ayudando a hacer el subsidio y lamentablemente tienen internet. Entonces me dijeron en el ente, bueno, tiene que dar de baja internet. Y el servicio de internet muchas veces es ligado a que uno, por ejemplo, los chicos tienen que escolarizarse, eso tendría que de alguna manera reverse, porque no sé si hay servicios de internet que vos podés contratar fuera del cable. Creo que hay uno, hay uno ahora, ¿no? Sí, sí, puede, son 800 pesos aproximadamente, pero el reglamento del ente que te dice, no, si vos tenés internet no podemos darte el subsidio. No tengo cable, señor. No, pero no te pueden dar subsidio de la luz ni del agua porque tenés internet. Y me parece que el internet, o sea, es ya un servicio esencial, un servicio básico. De comunicación. Es fundamental para otros derechos que la salud, derecho a la educación, un montón de otros derechos. Entonces no podemos estar privando que esta persona no tenga internet para que tenga el subsidio de la luz ni no le corte la luz ni no le corte el agua. No es meramente recreativo como puede pasar con otras situaciones. Claro, así que bueno, sí, a recordar que hay un solo vencimiento, que es el que dice vencimiento. Después las otras fechas generan interés y unos intereses muy altos que se va a pagar en la próxima boleta. Después cargar siempre esto de ESA para ver si tengo facturas adeudadas porque no están avisando. ¿A ver cuántas facturas te cortan? A ver, por ejemplo, supuestamente desde marzo hay personas que están cubiertas. Por lo menos. Por lo menos.